Apoyo solidario al sector de Iscuana, afectado por las constantes lluvias. En un esfuerzo conjunto, la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle, en colaboración con el respaldo de la Municipalidad Provincial de Huánuco, ha respondido de manera solidaria a la difícil situación que enfrenta el sector de Iscuana debido a las constantes lluvias que han afectado la zona. El lugar se llama Iscuana, zona alta de Cochumayo, del caserío de Cochumayo. Bueno, como estamos preocupados por este desborde del río que llevaron nuestro puente, hay varias familias que vivimos en esta localidad, y la verdad que nos preocupa durante muchos años, los exalcaldes nos han prometido en construir el puente, pero nunca se ha hecho realidad. Entonces, yo como secretario de esta junta vecinal de esta localidad de Iscuana, mi reclamo sería que se haga realidad nuestro puente, ya que ahora ustedes, el alcalde que está en el huynzo, no menos nos están escuchando nuestros reclamos, y pues estamos agradecidos por esta parte. Agradecer bastante al señor alcalde por preocuparse por este lugar, y que nunca se olviden del huynzo, porque tenemos, como se llama, familias acá a mayores de edad, niños, y que eso es nuestra preocupación. Y lo que también queremos, nuestro gaganelo, es que sea un puente carrosal. Yo tengo problemas para pasar, yo vivo allá al frente, tengo mi chacrita, pero a mí es un problema pasar, por eso yo paso de aquí, es como si me voy a dar un infarto, ¿no? Y yo iba a los justos al otro lado, porque está, o sea, este lugar es Iscuana, que nosotros requeremos el puente, porque también tenemos personas adultas allá, y de la tercera edad, y más que todo el puente, ¿no? Porque hay niños, hay, se llama, que todavía trabajan, señoritas que trabajan, entonces para ellos es salud, por decir de salud, que también trabajan, van a trabajar de aguanto, y el puente es el principal, ¿no? Para todos. Nosotros ahorita somos, actual somos, este, estable, estable, que vivimos, somos 45 familias. Conscientes de la urgencia de la situación, hemos canalizado esfuerzos para brindar apoyo esencial a las familias afectadas. En este contexto, se ha llevado a cabo la entrega de alimentos que proporcionarán sustento a todas las familias más vulnerables que han sido impactadas por estas intensas lluvias, buscando mitigar en la medida de lo posible las dificultades que enfrentan en estos momentos. Además, hemos dirigido nuestros esfuerzos hacia la recuperación de la infraestructura dañada, especialmente el puente colgante de Iscuana, que fue arrastrado por las crecidas del río. Para abordar esta situación, hemos facilitado material para el reparo provisional del puente, con el objetivo de restablecer la conectividad y mejorar las condiciones de movilidad en el sector. Reconocemos la importancia de una respuesta rápida y coordinada ante eventos naturales adversos, y en este sentido, hacemos un llamado al gobierno regional de Huánuco para que pueda manifestarse y brindar el respaldo necesario. Agradecemos definitivamente por este apoyo social, debido al arrastre que nos sufrí en el centro, por lo grande que teníamos desde hace 50 años. Han pasado muchas tardes, nos han prometido, y tenemos estudios realizados anteriormente, pero sin embargo, han quedado sin efecto por falta de presupuesto. Nosotros les solicitamos que ya que nos habíamos coordinado por su persona, a partir de abril, no iniciar el estudio técnico, para la conclusión de nuestro valorado técnico, que sabe que bien vivimos, personas de tercera edad, gente que estudia, que trabaja, pasan todos los días, pero este tema no es peligroso, ella lo ha constatado. Y de repente, una vez más, hablando de todos los habladores, nos sentimos bastante agradecidos, y les deseamos éxito de su cuestión, y a todas las familias, a toda la familia, a todo el personal, a los que nos acompañan aquí, y a esta institución. Un voto de aplauso para sacar a todos. Estamos para servirles a nuestros hermanos, a los que más necesitan. La naturaleza siempre va a ocasionar este tipo de desastres, en este caso, se les lleva el puente, el puente peatonal, y ustedes prácticamente han quedado aislados, de parte de la municipalidad han tenido la respuesta, y también agradecer, por gestión también, de parte de ustedes, parte de la municipalidad, hemos gestionado los víveres ante la municipalidad provincial de Huánico. Buenos días a ver con todas las autoridades que en este momento ponen con su presencia, desde la población, por el ejercicio que tienen con estas personas que han sufrido, están sufriendo, ustedes se unieron, señor Alcaldi, nosotros. Nosotros, estamos tan bien. Te agradecemos, también, por su presencia, y a ustedes, te agradezco públicamente, por el peso que tienen con esta población. Muchísimas gracias, señor Alcaldi, por todo lo que usted está, por estar con nosotros, el salto de la mano. Muchísimas gracias. Con Wilson Palomino, avanzamos juntos.